En mecánica, el movimiento es un cambio de la posición de un cuerpo a lo largo del tiempo respecto de un sistema de referencia. Pero para nosotros, el movimiento son las decisiones que tomamos día a día y que impactan en el curso de nuestras vidas. Esto es En Constante Movimiento, un podcast donde conoceremos el crecimiento y desarrollo de nuestros invitados. Bienvenidos. Amigos de En Constante Movimiento, hoy nos toca sumergirnos al agua, pero sumergirnos también en la vida de una mujer exitosa que ganó muchas competencias y va por sus terceros Juegos Olímpicos. En Nado Sincronizado, conozcamos a Nuria Diosdado. Bueno, seguimos en constante movimiento. Miren nada más dónde estamos. Me encanta venir a estas instalaciones. Y qué mejor que con una sirena, ¿no? Que es Nuria Diosdado, que va por sus terceros Juegos Olímpicos en Nado Sincronizado. Y estamos justamente aquí donde empezó todo. Nuria, ¿cómo estás? Así es. Regresando al inicio y súper contenta de regresar a la alberca donde empiezo, a la ciudad, en donde nací, donde está mi familia. Entonces, súper contenta de estar aquí contigo. Y se van acercando los Juegos. Así es, se van acercando. Ahora sí, ya estamos en la recta final. Entonces, el nervio, la emoción, todo ya se está conjugando en un mismo sentimiento. Pero muy bien, muy contenta. El mundo bajo el agua, ¿cómo es eso? Bueno, pues para mí el mundo bajo el agua, digo, es mi medio. ¿Qué te puedo decir? El agua y yo somos uno mismo. Enamorarme de este deporte, encontrar esta forma de poderme mover para cualquier pared sin una limitación, ¿no? Poderme hundir y no escuchar nada más que mi propia respiración, mi latido, ¿no? O sea, esta libertad que me da la profundidad del agua, son las cosas que más me gustan de mi deporte y de tener esta conexión. Y bueno, pues, o sea, prácticamente más tiempo en el agua que en la superficie, ¿no? Así es, o sea, el traje de baño, siempre lo decimos, no paso más tiempo en traje de baño descalza que con ropa. Para mí casi, casi estar vestida así es diferente, ¿no? Si no estoy en ropa deportiva, digo que hoy tú vienes muy bien uniformado, muy bien, de Adidas, muy bien. Entonces, digo, es parte de mí, de mi vida, de mi estilo de vida. Entonces, pues, como deportista, poder tener una parte como tan íntima con un medio como el agua es algo súper bonito. Y vemos estas alturas de tu vida con la madurez que tienes, todavía con toda la energía, con la sonrisa en tu rostro, o sea, que esa nunca desaparece la verdad. Y ya se vienen unos terceros Juegos Olímpicos, Nuria. Sí, ha sido súper bonito y de verdad que yo regreso, no sé, a veces pienso y digo en qué momento llegué, llegué hasta aquí, ¿no? Han pasado ya 25 años de que inicié mi deporte y 15 de que decidí irme a la Ciudad de México a vivir y a cumplir un sueño. Entonces, poderte decir que tres Juegos Olímpicos estoy por cumplir ahora, pues, a veces me siento como si estuvieran horas extras porque nunca hubiera esperado llegar tan lejos, nunca hubiera esperado tanto de mí como deportista. Entonces, ha sido muy bonito poder romper con esos pensamientos, ¿no? De darme cuenta de hasta dónde puedo llegar. ¿Cómo es un día en la vida de Nuria? ¿No? Que porque mucha gente nada más te ve competir y ¡ay, muy bien, Nuria! Pero toda la dedicación, toda la disciplina que hay que tener, ¿cómo es un día en tu vida, Nuria? Un día en mi vida, digo, siempre tengo cosas que hacer, me encanta la vida ajetreada, me encanta sentirme sobrepasada, o sea, ver mi calendario y de verdad ver que no tengo una hora, o sea, para comer, descansar, es algo un poco, lo decía Workaholic, ¿no? O sea, como que necesito sentir toda esta presión y lleno para decir, está valiendo la pena mi vida, mis días. Un entrenamiento, un día normal es, sin duda, pues todo gira en torno al deporte. Entonces, normalmente empezamos a entrenar 8 y media de la mañana y continuamos así, 6 horas en el agua. Salimos a las 2, 2 y media de la tarde y después tenemos preparación física. Todos los días tenemos preparación que es funcional, es como menos pesas, pero más con tu propio cuerpo. Y es un deporte que aunque se practique en el agua, para poderlo hacer, necesitas de mucha disciplina y conjugarlo con muchas actividades fuera de. Entonces, tenemos clase de flexibilidad todos los días, acrobacia, hasta casi casi parte de danza, o sea, es un deporte que se hace de muchos deportes. Entonces, así termina, todos los días tengo, ahora sí que con el fisiatra, recuperación, el cuerpo es lo primordial, es nuestro motor, nuestro vehículo, entonces hay que tenerlo alineado, balanceado y todo. Y además estoy estudiando una segunda maestría, entonces, si no, estoy en las tardes en clase, estoy haciendo tarea, entonces, todo el día llena de cosas. Una segunda maestría, ¿qué estás estudiando? A ver, ¿cuál es tu primera maestría y cuál es la segunda? Bueno, mi primera maestría es en mercadotecnia y la segunda es, estoy estudiando en consultoría en imagen pública, en el Colegio de Imagen Pública en México y me está encantando, estoy feliz, es como, encontré una nueva pasión dentro de mi gran pasión que es el entrenado sincronizado y me encanta, me encanta porque nunca había identificado que Nuria podía ser también como, así como soy de persistente dentro de mi deporte, en la escuela, si bien no era una mala estudiante, tampoco era como que fuera la más destacada y aquí encuentro cómo me gusta, cómo aprendo y que además veo una vida paralela a esta, ¿no? Que me encantaría ponerle en práctica lo aprendido junto para el deporte. Eres hiperactiva, ¿eh? Todo el tiempo activa, todo el tiempo que haya algo que hacer. Pero es consecuencia también de mantenerte con la energía del deporte, ¿no? Te activa el organismo, te activa la mente y bueno, la estás aprovechando, o sea, los tiempos muertos son para prepararte también en otras cosas. Sí, además yo creo que como atleta, digo, es tanta la disciplina que tenemos que a mí me sucede que una vez, en este caso la segunda maestría me llega por la canción, la cancelación de los Juegos Olímpicos pasados. En el momento que llega COVID y me veo sin mis entrenamientos de 24-7, digo, necesito un objetivo nuevo. Ahí es donde busco la maestría y donde empiezo a estudiarla, entonces sí creo que soy una persona de sentir que estoy aprovechando el tiempo. No me gusta sentir que estoy tirándolo a la basura, ¿no? Entonces, gracias a la cancelación de los Juegos Olímpicos del año pasado. Inicio con esta maestría y logro encontrar esta nueva pasión. Entonces, siempre estoy haciendo algo hiperactiva como tal, no me considero, pero sí una persona que está todo el tiempo buscando algo nuevo que hacer. Para que vean que eso es dedicación, ¿eh? Dedicación no nada más. O sea, es la verdad, es un ejemplo, Nuria, y por eso estamos aquí en esta plática. Gracias. Y bueno, me imagino toda esta rutina que tienes día a día, cuando se trata de unos Juegos Olímpicos, pues es todavía más intensa, con más concentración y con muchas cosas en la cabeza, ¿no? Así es, el año de los Juegos Olímpicos es un año que si viene el entrenamiento todos los años, porque cada año tenemos una competencia principal, si no son Juegos Centroamericanos, son Juegos Panamericanos o es el Mundial y luego llegan los Juegos Olímpicos. Entonces, sí es la competencia que culmina con el ciclo que se le llama Olímpico, ¿no? Que es de cuatro años y que, pues por supuesto, en el que más presión, más necesidad de dar tu 110% como atleta, lo tienes que sacar en ese momento. Entonces, para mí el año de los Juegos Olímpicos es un año increíble porque además los medios, ¿no? Se voltean a ver en general a todos los deportes, a todos los deportistas y eso es algo padrísimo como atleta, poder tener este tipo de charlas y que conozcan más allá al atleta, ¿no? Muchas veces nos ven en los Juegos Olímpicos y lo único que ven es si ganamos o no medalla y si logramos o no el resultado. Y hay mucho más atrás del deportista, hay todo un desarrollo, hay toda una carrera, hay toda una lista de sacrificios que tuvo que haber hecho para llegar ahí. Entonces, yo disfruto mucho, sobre todo este año, el año de los Juegos Olímpicos es, yo creo, de los más padres para el deportista. Sí, con mucha disciplina y bueno, ya viviste otros procesos Olímpicos, pero este nunca se te va a olvidar en tu vida porque venían los Juegos, ya venía Tokio y aparece la pandemia. Sí. ¿Qué pasó, Nuria? ¿Cómo te quedaste cuando ya venía el sueño y cómo lo viviste, la preparación, entrenar, todo esto que venías haciendo en el día a día? Pues fue complicado porque de estar en Ciudad de México, donde vivo desde hace 15 años, pues nos avisan que no podemos seguir entrenando, entonces lo primero que hago es decir, me voy a Guadalajara, mis papás aquí, yo vivo en un departamento en Ciudad de México que pues huevito, no hay espacio y dije, necesito seguir con mi entrenamiento, mis papás aquí viven en una casa amplia con jardín en donde inclusive a la alberca puedo entrar, entonces dije, me voy a Guadalajara. Entonces llego a Guadalajara con mi maleta pensando que uno o dos meses máximo quizás estaría aquí y de pronto se convierten en siete, siete meses en el que vuelvo a ser hija, a volver a estar con papás, a volver a decirles que les vaya bien en su trabajo, poder tener una dinámica familiar, no solo vacacional, porque durante 15 años nuestras dinámicas familiares han sido de vacaciones y cuando yo puedo 24 horas en fin de semana y es todo. Entonces fue súper lindo, yo creo que pude aprovechar, sin duda no es una bendición que hayan caído esta pandemia para nadie, sin embargo la forma en la que lo pude aprovechar, regresar a mi casa, retomo mis actividades en esta alberca después de muchísimos años de no entrenar aquí y volver a conectar con lo más sencillo que es mi deporte, volver a conectar con las cosas que no había podido aprovechar y fue muy valioso para mí ese tiempo, sin embargo sí fue muy complicado también. Cercarse a la familia, no todos lo aprovecharon, hay algunos que tiraron la flojera, otros desperdiciaron el tiempo, otros se prepararon en otras cosas, abrieron un poquito más su panorama y sobre todo el mantener a la familia cerca y valorar de repente esas cosas. Sí, yo valoré mucho, mis papás son médicos, entonces el verlos salir a trabajar al principio de la pandemia, que estábamos todos en cuarentena y ellos no pueden, viven de atender a la gente, de ser los que están en primera línea, de ayudarlos, de atenderlos, entonces para mí era muy valioso poderlos acompañar, poderlos cuidar, poder ver esta dinámica familiar, sobre todo en un momento como de tanta unión, de que justo como dices hubo quien no lo aprovechó y estoy segura que puede llegar a arrepentimientos y en mi caso lo disfruté, hubo momentos hasta difíciles porque volver a ser hija después de 15 años tanto para mí fue complicado como para mis papás, o sea casi casi como adolescente, o sea de rebelde y mi mamá es que hace esto y mamá es que llevo 15 años haciéndolo diferente, volver a conocernos porque al final ellos dejaron a una Nuria adolescente que si bien durante 15 años pues he sido independiente, he seguido siempre de la mano de ellos pero no nos conocíamos en esta dinámica 24-7, entonces de un principio fue complicado y fue también muy bonito porque en otra ocasión no hubiéramos tenido esta oportunidad de yo volver a conocer a mis papás en su día a día y ellos conocerme a mí, lo que me gusta, lo que no me gusta, como soy un adulto que ya me gusta hacer las cosas a mí, a mi forma, a mi manera y fue muy bonito. Fíjate, ahora te la voy a cambiar, la Nuria de hoy, ¿qué recuerda de la Nuria de 8 años? Híjole, era sumamente indisciplinada, o sea era una niña ahí sí hiperactiva, en donde lo único que yo quería era estar bajo el agua, o sea a mí no me importaba que me dieran instrucciones, o sea yo decía como que ¿para qué tengo un entrenador? Yo solo quiero estar hundida, entonces me acuerdo salir a la bardita y Nuria ponte a hacer esto y yo me vale, ¿no? y me hundía. Entonces lo que yo quería era estar bajo el agua, este no me interesaba como tal el deporte en sí, o sea el nado sincronizado, por lo mismo duro tres años en principiantes, cuando hay niñas que entran y a los dos meses ya están haciendo algo, yo duré tres años en esta fase de que apenas están recogiendo tapitas del fondo, haciendo medio rutinas, pero nada avanzable, ¿no? Y qué le podría decir, más bien ¿qué recuerdo de mí? Es que era una niña que soñaba mucho, me gustaba tener esta mente ¿no? de desde chica he soñado con ser mamá y siempre jugando y tener una familia perfecta, entonces desde chiquita soñaba mucho con eso, como que tengo mucho este lado maternal y desde chiquita era como mi principal sueño, ¿no? A diferencia de mi hermana, somos ahí totalmente diferentes, ella ahora sí que si nos ponemos en Mafalda y Susanita, ella es Mafalda, yo soy toda Susanita y así era de chiquita, entonces fue una infancia muy linda, a los ocho años hago mi primero, acudo a mi primera Olimpiada Nacional y conozco lo que es el deporte, entonces recuerdo que me daba mucho miedo competir, mi mamá me tenía que decir que era un examen, porque si me decía competencia, yo me asustaba, entonces mi mamá me decía no te preocupes este es un examencito, entonces yo, ah ok, un examencito, ¿no? O sea, el examen no le tenía miedo, le tenía miedo a competir y eso es algo que el deporte me enseña a cambiar. Y esa Nuria si llega ahorita de ocho años, ahora sí, ¿qué le dices? ¿Qué le dices? Le diría que disfrute cada momento, que le espera una vida llena de grandes experiencias, que va a superar todas y cada una de las expectativas que tiene de ella y que no se va a imaginar hasta dónde va a llegar, sobre todo que no tenga miedo, que no le tenga miedo al cambio, que no le tenga miedo al obstáculo, que más bien lo tome como un escalón para subir, para salir adelante y sobre todo que abrace a la gente con la que está, que en unos años familiares que ella ama, que los ve para toda la vida, no van a estar y no van a estar y ella no va a estar en sus últimos momentos porque va a estar en Ciudad de México entrenando. Entonces, que disfrute lo que tiene hoy a esa familia, que la acompaña, que la ama y que agradezca a cada una de las personas que la han ayudado en su camino. Hablas de que eres muy maternal, ¿cómo va ese sueño de tener una familia? ¿En qué van? O sea, ¿se puede? ¿Tienes pareja? ¿Se puede hacerlo, Nuria? Porque te veo todo el día ocupada, entonces, ¿cómo te das tiempo para eso? Para pensar en eso. Y para pensar en eso, en el corazón, en los sentimientos, en una relación. Para mí la parte como sentimental, la vida como equilibrada es fundamental. Entonces, mis peores años deportivos, también te puedo decir, han sido cuando en el lado sentimental no me encontraba, ¿no? Quizás, o sea, siempre he sido como de pareja, siempre he tenido novio, pero nunca, o sea, en el momento en el que me sentía como desequilibrada, era mucho más por esta parte sentimental que por la deportiva. Hoy te puedo decir que me siento equilibrada, me siento mejor que nunca deportivamente, físicamente, en lo sentimental. Tengo una pareja con la que próximamente vamos a contraer matrimonio. Entonces, para mí es un sueño muy importante que cumplo con una persona que me apoya, que está metida dentro del deporte. Entonces, para mí es fundamental y me siento muy contenta. Terminando los Juegos Olímpicos, tenemos fiesta, hay boda. Entonces, estoy muy contenta porque más allá de organizar, hay anillo, hay anillo por ahí. Si hubo anillo, ¿eh? Si hubo anillo, si hubo anillo. Si no hay anillo, no. Estuve molestando mucho tiempo hasta que lo logre. Ahí sí. Pero, pues nada, para mí es un logro más poder encontrar una pareja, sobre todo que nos apoyemos mutuamente. Y después de los Juegos Olímpicos, ahora sí que me convierto en la Nuria novia, previo, ahorita mi mente, mi cabeza está al 100% en el deporte. Felicidades. Muchas gracias. Felicidades, porque es otra etapa más de la vida, ¿no? Así es. Que se llegue a cumplir. Y bueno, ahorita hablabas de la Nuria niña y yo iba a esta pregunta, ¿no? ¿Por qué el nado sincronizado, no? ¿Cómo se da que tú dices, bueno, sí, una cosa es los niños que quieren estar bajo el agua y que te paso por debajo de las piernas y recojo, aviento una cosa y la recojo, pero ¿por qué se da ya el nado sincronizado en tu vida? El nado sincronizado, yo creo que la pauta, ¿no? Ya una vez dentro del deporte, lo que marca como la diferencia es que yo ya llevaba seis años en el deporte, mi papá me regala un viaje para acudir al campeonato mundial de la disciplina en Barcelona. Entonces yo tengo familia en España y mi papá dice, ¿por qué no vas? ¿No? Te vas con tu familia y ves el campeonato mundial. Entonces yo dije, pues sí, está padre, ¿no? Como que ahí no dimensionas a dónde vas ni qué vas a ver. Voy a viajar. Exacto, voy a viajar, qué padre, pero nunca como una expectativa más. Entonces llego, veo el campeonato mundial, veo competir a la propia selección mexicana, me enamoro de la forma en la que nadan. Ahora sí que las nadadoras a nivel internacional, conozco una Virgin de Dieu que es la francesa que marca historia dentro de este deporte, a una Gema Mengual que también una española que hizo del deporte, de la natación artística, una nueva disciplina con diferentes movimientos. Y ahí regresa Nuria de esa competencia a los 12 años y dice, quiero ser ellas. Ahora sí, ahí me comprometo, platico con mis papás y les digo, lo que se tenga que hacer, quiero hacerlo. Entonces ahí empiezan mis horas extras, 5 de la mañana en esta alberca, previo a la primaria. Después de la primaria, llegar antes y después salir, después que todas e irme a clase de gimnasia para tener todas estas habilidades con las que yo no contaba y poderlas desarrollar mejor. Entonces es ahí donde cambia para mí el deporte de un juego a me quiero convertir en. Y ahí es meramente por inspiración pura. Cenaba con mi mamá y ponía los videos en cámara lenta y veía cómo se movían ellas. Y yo al siguiente día llegaba y le decía a mi entrenadora, mira lo que aprendí. Y se los hacía a mi forma. Pero entonces eso me ayudó a poder hacer una nadadora como más experimentada. Aferrarse a los sueños, ¿no? Eso es fundamental. El nunca dejar de persistir, insistir. Y la verdad, yo no sé si en la primaria cuando veías al maestro lo veías así como con el efecto de agua. Así como que si lo estuviera viendo bajo el agua el maestro cuando te decía. O todavía tenías el zumbido del agua y al momento estabas viendo las cosas. No, pues sabían que era deportista. Entonces como que también eso para mí me acuerdo que me apoyaban mucho en mi primaria. Y en los honores a la bandera típicos, ¿no? Como que pasa adelante Nuria porque ganó medalla, no sé qué. Entonces para mí como que ahí empezaba a decir. Te sentías. Qué padre, ¿no? O sea, creo que soy dos personas. Soy una Nuria muy protagonista dentro de mi deporte. En donde me encanta ser el centro de atención. En donde necesito que me volteen a ver. En donde necesito que el juez me clave la mirada y no le tengo miedo. Y sin embargo en mi vida personal soy diferente. En mi vida personal no soy el centro de atención. Cuando me quito el traje de baño me gusta tener un bajo perfil. Si no es ante las cámaras, no. Pero o sea, me gusta la cámara, me gusta hablar, me gusta dar mi experiencia. Pero soy dos personas. Me considero una persona un poco más tímida dentro de, fuera de lo que es Nuria deportista. Y entonces ahí como que yo decía que me pasa, ¿no? Porque era una niña tímida pero a la vez que dentro del deporte sobresalía. Y que de cierta forma el que me pasaran al frente a mí yo me daba pena. Pero a la vez era como que qué padre. Entonces empiezo a formar un carácter. Yo si no hubiera sido deportista hubiera sido completamente diferente. Porque era una niña que no sonreía. Era una niña tímida que no expresaba sus sentimientos. No te veo no sonriendo. De hecho ahorita venía platicando con mis papás y me decían es que Nuria hasta decíamos, ¿qué le pasa? ¿De verdad está aprendiendo? Porque no hablabas. Iban y le preguntaban a mis maestras, oye, pero si aprende. O sea, si está bien. Ya sabes. Porque como que no llegaba a la casa y, oye Nuria, ¿qué aprendiste? Nada. Era como muy reservada. Sigo siendo de pronto en mis cosas personales como, mi mamá dice que soy como una almeja. O sea, si me cierro, me cierro y hasta que yo quiera hablar las cosas. Porque como que necesito pasar por un proceso de entendimiento propio previo a comentar lo que me está sucediendo. Y eso sí, eso no cambia. Sin embargo, este carácter amigable, en el que descubro que por medio de mi deporte puedo expresar sentimientos, puedo expresar tristeza, felicidad, moverme, como te decía, hacia cualquier lado de la alberca sin una limitación de piso a pared, me lo da este deporte. No dejes de sonreír. No voy a dejar sonreír. Eso es maravilloso. Y bueno, me imagino ya cuando estás en lo profesional, Puerto Rico, significan estos centroamericanos el boom, ¿no? Seis oros, o sea, arrasaste con todo, ¿no? Sí, íbamos a arrasar. Recuerdo que era la meta y en este deporte hay tres disciplinas. Es la individual, la de por parejas y la de por equipos. Y en cada modalidad se divide en dos. Entonces, hacemos dos rutinas por modalidad, la técnica y la libre. Entonces, por eso íbamos por seis medallas de oro y la idea ahí era regresar con el oro todo para nosotras. Entonces, ahí se me nombra, ¿no? La reina de los Juegos Centroamericanos era la máxima medallista junto con Juan René Serrano de tiro con arco, que también había ganado, no me acuerdo si cinco o seis medallas de oro. Y para mí fue un momento muy importante porque me destaco como primer competencia a nivel internacional como la líder del equipo. Tenía 19 años, pero sentía que me quería quemar el mundo. Entonces, para mí fue muy importante desde tan chica poderme plantar con esa responsabilidad. Y bueno, pues llegas con todo ese boom a tu ciudad, Juegos Panamericanos, algo pasó, ¿no? Así es, llego a Guadalajara con todas las expectativas que de parte de la organización, los Juegos, o sea, en sí, la inauguración, el ir con este traje de charro con el que desfilamos, no sé si yo la viví de esa forma, pero recuerdo vivirla como si hubiera sido una inauguración de Juegos Olímpicos. O sea, era una cosa súper emocionante que teníamos todas las expectativas del mundo, ¿no? De competir, de poder ganar una medalla para México. Sin embargo, no se logra esa medalla, quedamos en cuarto lugar. Y sí fue un momento difícil dentro del equipo para poderlo superar, pero como todo, ¿no? Ahí entendemos que también como atleta te tienes que preparar tanto para ganar como para tener. Y si no, si no pasa, ¿cómo voy a reaccionar, no? Siempre hay que tener esos dos panoramas sin perder, obviamente, el principal que es quiero ganar. Pero en caso de que no suceda, ¿cómo voy a reaccionar? Claro, claro. O sea, a ver, a lo que sigue, como dicen, dar vuelta a la página, porque venían unos Juegos Olímpicos en Londres, ¿no? Y hay metas personales también por cumplir. Así es, Londres para mí era un sueño. O sea, los Juegos Olímpicos, todos los atletas, una vez que entran en alto rendimiento, si algo buscan es ser olímpico. Entonces, yo en ese momento, 21 años, con todas las ganas del mundo de representar a México y con muchas ganas de superarme, de marcar historia, de poder avanzar más lugares para mi país. Y fue un momento muy bonito. Recuerdo tener a mi familia en la grada. Era una grada impresionante, que no podías ver a la última persona, porque eran tan grandes y había tanta gente que te imponía el escenario. Yo, si hay una competencia en la que he sentido que mi quijada tiembla al estar sonriendo, fue el escenario de los Juegos Olímpicos de Londres, porque recuerdo en ese momento pensar y decir cuánta gente me está viendo en la televisión y tuve un momento como de shock, que estaba ya a punto de que iniciara la música. En el momento que me aviento al agua, el agua como que siempre te libera. O sea, el momento más difícil para nosotras es la parte en la que vamos caminando y hacemos como una presentación afuera, porque ahí te tiembla el cuerpo, ves todo. Lo único que quieres es ya métanme al agua, ya me quiero aventar. Porque en el agua, pues ya, te relajas. Dices, esto es lo mío, no lo de afuera. Entonces, una vez que me aventé, dije, disfrútalo. Y recuerdo vivirlos con mucha emoción esos Juegos Olímpicos. Y en Brasil cambia la cosa ya también un poquito. Sí. Conocías ya todo lo que era. Ya conocía, iba con una expectativa grande. Avanzamos muchos lugares. En ese momento voy con una compañera nueva, con la que habíamos hecho pareja cuando éramos pequeñas. Entonces teníamos una conexión muy grande. Y logramos avanzar siete lugares de los Juegos Olímpicos de Londres a los Juegos Olímpicos de Río y, además, entrando a las finales olímpicas que México tenía desde Sydney 2000, que no entraba a una final olímpica. Entonces, para nosotros era volver a abrirle el panorama, no solo a nosotras, sino a todas las nadadoras que vinieran atrás de nosotras. Y que, bueno, o sea, si no hay medalla, ¿te frustra esto? ¿Qué pasa cuando, bueno, dices Juegos Olímpicos, es el top, ¿no? Llegas, obvio, vas por la medalla, pero cuando no llega, ¿hay alguna frustración? Mira, yo creo que como atleta también tienes que estar, o sea, el deporte te hace ser muy consciente de lo que estás, en el deporte en el que estás, cómo se maneja tu deporte, en dónde estás ubicada. De cierta forma tienes que tener también la cabeza como los pies vienen a la tierra, ¿no? Sueño con una medalla, pero también en dónde estoy, en dónde está mi nivel, en dónde está mi avance y hasta dónde puedo llegar. Entonces, para mí avanzar es un gran logro. No importa si no se consigue una medalla, pero sé que el avance está marcando pauta para que quizás las generaciones que vengan atrás de mí, en lugar de partir de un 21 Olímpico como lo hice yo, parten de un onceavo décimo noveno y su avance, pues, va a ser mucho más cercano a la medalla. Entonces, si a Nuria Diosdado no le toca vivir una medalla olímpica, para nada me voy a frustrar, me siento muy satisfecha con el avance y con las medallas que he podido conseguir en mi deporte a nivel América, a nivel series mundiales y competencias centroamericanas. Y en el escenario en el que me paro, en el que me planto, trato de dejar el corazón en el agua. Entonces, si algo busco es avanzar lo más que se pueda. Entonces, espero que en estos Juegos Olímpicos no sea la excepción, que avancemos, que avancemos lo más posible. Si es medalla, impresionante. Si no es medalla, con que se avance para mí y con estar en la final olímpica, será un gran logro. Buena vibra, buena vibra. Va a venir la medalla. Tiene que ser en Tokio, tiene que ser en Tokio, que venga. Y va la pregunta, ¿cuál ha sido la mejor y la peor experiencia hasta este momento para Nuria Diosdado? La peor y la mejor experiencia te la podría conjugar en una sola. Mi peor experiencia fue que tuve un dopaje positivo. Después de los Juegos Centroamericanos de Mayagüez, donde gano seis medallas de oro, se me notifica que había tenido un dopaje positivo, una sustancia, por un medicamento. Entonces, para mí fue un momento muy duro, en el que recuerdo decirle a mi mamá, me quiero morir. O sea, fue un momento muy difícil. Tuve que ir a un juicio a Suiza, se me quitan todos los apoyos, la gente te juzga, ¿no? Entonces, lidiar con todo eso a mi corta edad, que eran 19 años, fue muy complicado. Sin embargo, te puedo decir que también esa experiencia y gracias a ese dopaje, logro identificar hasta dónde quería llegar como atleta y hasta dónde la vida me iba a sorprender. Entonces, esos golpes y esos obstáculos, yo los iba a tomar como experiencias para salir adelante. Y gracias a ese dopaje, estoy hoy aquí platicando contigo, porque mis expectativas como atleta, como persona, crecen exponencialmente al grado que digo no me voy a poner un límite, siempre y cuando esto me siga gustando, quiero seguir haciendo historia y voy a limpiar el nombre de mi deporte, de mi país, de mi equipo, que estuvo conmigo y que me las llevé entre las patas por esta situación, que no fue con dolo, pero que al final como atleta estás expuesto a esas situaciones. Entonces, ambas han sido tanto lo más difícil como la bendición más grande. Es difícil, pero de ahí aprendí mucho más de lo que he aprendido. Mentalidad, eso se llama mentalidad. Concentrarte y órale, porque no todos se levantan de una situación de doping. De repente se carga mucho tiempo eso y qué bueno que te quitaste esa carga. Sí, es más fácil yo creo que retirarte y decir háganle como quieran, yo cumplí y la vía fácil era salirme. Mucha gente a mis papás les decía qué hace Nuria en el noticiero, qué hace Nuria en el periódico, que la están juzgando. Tráetela, le decían a mis papás, tráigansela a Guadalajara. O sea, Nuria, aquí puedes seguir, que se vaya a estudiar como sus amigas afuera del país, que hagan otra cosa, pero no... ¿Por qué aferrarse a eso? O sea, Nuria sabe que dijo la verdad. Mis papás vengo de una familia en la que mi mamá siempre me ha dicho si algo lo empiezas, lo terminas bien, ¿no? Son cuadrados, mi familia es así, estructurada, somos cuadrados y si algo iniciamos, así lo vivo yo, si algo inicio, lo tengo que concluir bien. Entonces, dije con la frente en alto y hasta donde se pueda, pero a hacer que esto valga la pena. Claro, y sigues compitiendo. Y mira, todavía en Perú, ¿no? Sí. En el 2019, medallas también, medallas de plata, ¿no? Así es, medalla de plata y clasificación olímpica. Conseguimos la clasificación olímpica para el dueto mexicano. También ha sido parte de esta pandemia una bendición durar dos años clasificadas. Ahorita hay países, muchos, que no están clasificados porque sus procesos olímpicos, preolímpicos no han podido ser. Y nosotras, a ver, desde hace dos años que estamos dentro y que solo estamos esperando, ¿no? Yo lo siempre hago, ¿no? Digo que estoy como con un boleto de avión que dice que el vuelo está demorado, pero sé que tengo un número de asientos. Sin embargo, no sé a qué hora vuelo. Hay atletas que ni siquiera saben si van a poder abordar o no. Entonces, somos privilegiadas de sabernos clasificadas y tener esa tranquilidad. ¿Cómo has vivido esta incertidumbre de que se juegan, se cancelan? Nuevo brote, no, siempre no. Sí se juegan, se cancelan. Sí. ¿Cómo has vivido esto? Ya ahora lo veo como, mira, cuando sea una decisión final, cuando una noticia sea del medio que tiene que ser, de los Juegos Olímpicos, ya es algo definitivo, mi mente ahí trabajará en qué voy a hacer, en cómo lo voy a tomar. Previo a, me he desgastado tanto por noticias que salen, que alguien filtraba y no eran reales. Entonces, como atleta, es una montaña rusa de emociones que no te favorecen nada. Entonces, yo ahora sí que he oído sordos, lo que sea real, lo leo, lo veo, lo medito y si no hay nada, hasta ahorita hay Juegos Olímpicos, entonces mi mente está en Juegos Olímpicos. El día que se lleguen a cancelar, si es que se cancelan, toco madera, no va a pasar. Veremos qué sucede. Pero ahora mi mente está ahí, está en seguir entrenando y dar lo mejor. ¿Qué proyectos tienes para, aparte de esto, estás planeando tu retiro, ¿sabes hacia dónde? ¿Tienes algunos otros proyectos más? Sí, la verdad es que digo, cada vez el retiro se acerca más. Sí es algo que he pensado, como te dije antes, serán quizás mis últimos Juegos Olímpicos. Yo creo que como atleta nunca es bueno anticipar noticias porque no sabes qué va a pasar. El mundo está tan cambiante hoy en día que hoy te puedo decir rojo y mañana es verde. Entonces, tampoco me quiero aventar a tener una decisión final porque no sé a dónde nos lleve este año, no sé a dónde me lleven mis proyectos. Uno de los más grandes también se viene después de los Juegos Olímpicos, como te dije, que es casarme y seguramente en un futuro formar una familia. Tengo junto con mi novio una marca de material deportivo, entonces estamos muy metidos en eso y es material deportivo funcional. A la vez tengo una marca de material deportivo de mi deporte junto con dos socias, entonces vendo productos que ayudan al desarrollo del atleta. Entre lo mismo, apoyas y proyectas. Exacto, y no me des lindo de mi deporte. Con la maestría veo un futuro muy importante dentro de la imagen pública que se desarrolle tanto para el deporte como para el deportista. O sea, me encantaría hacer un proyecto que aporte al atleta. Muchas veces como atleta no sabes qué va a hacer de tu vida porque le dedicaste tantos años a esto que lo único que has hecho es entrenar y estudiar pero nunca hemos podido trabajar. Entonces, tienes miedo al retiro y yo no te voy a decir que no. Yo también tengo miedo al retiro y tengo miedo a darle ese duelo a ese cambio. Es una decisión difícil que muchos atletas inclusive la demoran por miedo a que no sabemos en qué otra cosa somos buenos. Entonces, crear un programa, un proyecto que apoye, que aporte al atleta conforme lo que estudió, sus habilidades, lo que está haciendo y atraer a marcas para que puedan apoyarlo sería uno de mis propósitos. Sé que hay muchísima empresa privada que tiene ganas de aportarle y apostarle a los deportistas y no saben cómo. Entonces, en conjunto con la imagen pública es uno de mis proyectos crear un programa que apoya al deporte tanto al deportista en su desarrollo como para el momento de su retiro y que sea mucho más fácil. Yo lo vivo, sé lo que se siente, he visto historias de amigas, atletas que no han sabido cómo llevar su vida siendo que tenían muchas habilidades, muchas cualidades. Entonces, eso sería algo que me encantaría poder desarrollar en lo privado o con quien se sume. ¿Cómo quieres que te recuerden? ¿Cómo quiero que me recuerden? Quiero que me recuerden como una mujer que siempre donde me paré brinde luz a la gente, luz con con mi actitud, con mis palabras, con mi forma de nadar, con mis resultados. Si a algo le tengo miedo no es a no ser suficiente, entonces siempre trato de esforzarme más, siempre trato de hacer que valga la pena, no por mí, sino por mi familia porque sé que si esta decisión, la vida del atleta no solo la vive el deportista, la vive toda la familia a su alrededor e impacta a mucha gente este cambio, esta decisión que yo tomé y que todos se suman a un sueño, entonces me encantaría que se me recordara como alguien que donde estuve dejé huella con una palabra, con un movimiento, con un resultado y sería todo. Con eso yo estaría más que feliz el día que no esté en este plano terrenal, voltear y decir lo logre. Sí transmites luz, eso me queda claro y la verdad es un placer platicar con Nuria que quiero cerrar la entrevista con el consejo, ¿no? Nuria, para las niñas que están viendo esta entrevista, para las mujeres, ¿no? Sí. Que también, hoy es un tema también muy particular y que eres ejemplo, ¿qué consejos les das? Pues yo les diría a las mujeres en general, a las niñas y niños que inician un deporte, que luchen siempre, que nunca tengan un límite, que de verdad cuando se quitan los límites y se quitan los estereotipos, la vida avanza, la vida fluye, justo mi lema de vida es fluye, fluye como el agua, ¿no? Una gota nunca se estanca, el agua siempre busca un recorrido y si se estanca se evapora, pero siempre busca esa forma de adaptarse, de siempre de seguir adelante, entonces, que sean como el agua, que se estresen menos y disfruten más y sobre todo, que vivan intensamente, que aprovechen cada momento que tienen con la gente con la que están y que eso los va a hacer mucho más felices. Vivan en movimiento, siempre, ¿no? Y Nuria, Nuria es un ejemplo de esto, de estar en constante movimiento, Así es, como el agua. Como el agua. Sí. Gracias, Nuria. Muchas gracias a ti, un placer. Nosotros seguimos en constante movimiento. Bueno, el movimiento sigue con nosotros y bueno, ya nos trasladamos aquí a otra parte, también por aquí corrías, Exacto, por aquí corría, entrenaba, flexibilidad, o sea, esta área era también parte de mi entrenamiento. Bueno, pues ahora vamos a entrar en esta sección de afirma o niega, ¿no? Cuando tú tienes dos paletas vas a decirme, vas a poner cierto o falso a lo que te diga. Nada comprometedor. Nada comprometedor, son preguntas divertidas, pasarla bien y bueno, conocerte un poco más, ¿no? Perfecto. También de eso se trata. Y va, va la primerita que esta, es divertida, es fantasiosa. A ver, ¿crees en las sirenas? Por supuesto que sí. Existen. Existen, claro, aquí tienes una, por supuesto. De chiquita veías a las sirenas o veías algún... La sirenita, toda la vida, claro, me celan la música, las canciones. Si la sirenita existió, existen las sirenas. ¿Eres ciudadana del mundo? Soy ciudadana del mundo por Mundo Joven. ¿Cómo es eso? Bueno, Ciudadana del Mundo fue un premio que me da la empresa Mundo Joven, que es una agencia de viajes muy conocida y me lo dan pues porque cumplía con los requisitos de ser una joven que viaja por el mundo y que pone en alto el nombre de su país como hablando de México y tratando desde mi trinchera de hacer que México sea pues bien visto por todo lo que tenemos los mexicanos. Entonces, así es como me hago ciudadana del mundo. ¿El nado sincronizado es más visto que el fútbol? Súper falso. Me encantaría que fuera cierto, es súper falso. ¿Qué falta para que se promueva más este deporte en la sincronizado? Mira, yo no tengo nada en contra del fútbol, la verdad es que al final en este país el fútbol vende y los otros deportes aún no llegan a eso. Yo creo que mi deporte pues al final es un deporte difícil de practicar, hay pocas escuelas entonces me encantaría que hubiera más escuelas, que fuera un poco más accesible, la gente lo ve como muy aspiracional, como que es un deporte caro, entonces eso hace que no sea tan fácil, al final un balón y dónde jugar pues está en todos lados, entonces es falso pero estoy segura que poco a poco con los medios de comunicación como ustedes que están dándole más visibilidad a todos los deportes, posiblemente en algún momento pues podamos estar ahí equilibradas. Bueno, a ver, alberca en tu casa siempre? Siempre, siempre y el día que la construya y estoy en proyectos, todavía no empiezo a construir pero el día que construya no sé si voy a tener una recámara o un vestidor grande pero una alberca por lo menos un carril sí voy a tener, entonces es primordial como te decía para mí estar con el cabello mojado y sumergirme no importa si es un jacuzzi es necesario para mí, entonces si es posible por supuesto que la tendré. No sé por qué te imaginé ya casada y de repente le dices al marido y estás acostada y dices ¿sabes qué? aguántame. Voy al agua. Y te vas al agua y te quedas un rato ahí de esta manera. Así es, es necesario, entonces sí. hay como para cargar pilas otra vez. Oye, ¿se puede dejar de respirar sin miedo? Sí, claro. Se puede dejar de respirar, mi deporte hago apneas constantes, inclusive muchas veces el 65% del tiempo que dura mi rutina yo estoy abajo del agua. Entonces, lo único que no sirve es estar pensando me estoy ahogando, porque de pronto sí empiezas a sentir que te estás ahogando, que no tomaste bien aire, pero la mente es muy fuerte, entonces eso se practica y nosotros lo practicamos con tranquilidad, con empezar a bajar las pulsaciones, con que si te llega a pasar, estar en un momento en el que no tomaste bien el aire, no te detengas, porque al final mi deporte no te puedes detener, entonces hay muchas técnicas para hacerlo y pues hay que saber hacerlo. ¿Cuánto tiempo has dejado de hacer lo máximo? No es tanto, fíjate, yo le he escuchado historias de 10, 15 minutos o más, o sea, gente que yo no sé cómo le hace. Nosotros, yo, mi récord son dos minutos, inclusive conozco gente cercana que ha hecho más, pero lo mío al final es un deporte en el que dejas de respirar moviéndote, o sea, en movimiento, gastas el doble o triple de energía que solamente estando estático, entonces dos minutos, hablar de dos minutos es muchísimo, en una rutina 45 segundos ya sales morada. Sí, morada, imagínate, avatar, avatar, vamos a salir yo, yo salgo como avatar. ¿Eres vanidosa? Sí, soy vanidosa. Sí, soy mujer y soy vanidosa y me gusta ver muy bien. Y hoy estoy triste porque no traigo mis uñas arregladas, pero sí soy vanidosa. ¿Mejor de cabeza que de pie? Sí, mejor de cabeza que de pie. No me digas eso. Yo soy mucho más feliz de cabeza que de pie, es mi mundo, ¿no? Estar de cabeza. Tú caminarías de manos. Sí, si se puede, sí, digo, aquí en tierra no la armo, pero en el agua lo hago muy bien. Mejor de cabeza. Prefiero de cabeza, boca abajo y en un mundo bajo el agua. Te meten agua, yo lo he querido hacer. Usamos una naricera. ya sé, ya sé, pero aún así es difícil y digo, decimos, ¿no? Que se nos afloja un poquito la nariz por tanto tiempo que tenemos la pinza, pero bueno, la pinza hace que no se te mete el agua. hay nadadoras a nivel mundial que nadan sin pinza, eso es impresionante. Se pegan el labio a la nariz, yo no lo puedo hacer y no sé cómo le hacen, pero bueno, de esa forma nadan sin naricera. Yo nado con naricera. Híjole, ¿eres de carácter fuerte? No, sí, puede ser. Ya no me preguntes más. Ya no me preguntes. Sí, 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 soy de carácter fuerte. Dije, no, sí, soy de carácter fuerte. Soy tranquila, aguanto, pero una vez que exploto, si ya me sobrepasaste o algo no me gusta o me agarraste en mis cinco minutos en donde sentí que tu forma de llegar a mí no fue la correcta, me van a conocer. Entonces, Nuria puede ser muy buena onda. Normalmente es muy buena onda, muy tranquila, muy relajada. Paso a veces como por, ay, mira qué dócil, pero híjole, la gente que me conoce enojada, sí, sí, les va mal. Ahorita estamos bien, no te preocupes. No me hagas enojar, no me hables del clásico, no me hables de nada. pues es la pregunta que sigue. No, no, imagínate. ya estoy preparando, entonces mi respuesta. Ya la voy a enojar, es la pregunta que sigue, mira, ¿será campeón el Atlas? Por supuesto. ¿Cómo que no? A ver, estoy escuchando aquí a la gente que dice que no. Yo sueño con que un día sí, y pues digo, así hay que ser, ¿no? la afición, digo, si soy deportista y yo vivo pensando en una medalla, ¿por qué no pensar que el Atlas va a ser campeón en algún momento? Bueno, vayamos a otro terreno. Por favor. Sí, yo también. Cambiemos, Yo también, hasta ya me puse tensa. Yo sentí así otra vez, así como que pasó algo ahí, por ahí, y bueno, pero a ver, ¿es difícil tener pareja en el alto rendimiento? Sí, 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 es muy difícil, es difícil tener pareja, y sobre todo si no te comprendes, si no está dentro del medio, si tienes una pareja que sabe lo que es el alto rendimiento, que sabe de cansancios, que sabe de, oye, no me dan ganas de verte porque estoy muy cansada, ¿no? Y es alguien que no está dentro de este mundo, no lo va a soportar, ¿no? Tiene que haber mucha compatibilidad, tiene que haber mucha admiración mutua, y sobre todo, pues si estás dentro de este mundo, es mucho más fácil aceptar que al final el deportista tiene su prioridad, que de un principio no eres tú y es el deporte, entonces si de ahí parten las cosas, todo va a fluir muy bien. ¿Vividías en música? Nunca, 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 mi música, o sea, Nuria vive con música todo el tiempo, canción que estoy escuchando, este, estoy pensando, funciona, no funciona, tiene ritmo, no tiene ritmo, o sea, este, en la radio, ¿no? Todo el tiempo buscando música nueva, siento que llevo un ritmo en mi cuerpo, en mi vida, este, hasta como para organizarme, voy, voy con un ritmo, entonces, la melodía, el ritmo van de la mano de Nuria Diosdado, y sobre todo de las deportistas de este deporte, ¿no? Que yo sin música no puedo hacer mi deporte. Eres música, eres música, hay música, claro, ¿disfruto de ser una figura pública? Lo disfruto muchísimo, lo disfruto muchísimo, sí, sí, levanté la correcta, este, lo disfruto mucho, me encanta poder hablarle a la gente, estar con niñas, con niños que quieren ser deportistas, poder platicar, inclusive a veces en mis redes sociales, que me llegan a escribir, mamás y niñas, este, a pedir consejos, disfruto mucho esa parte de poder ser tan cercana, sobre todo porque me gusta que vean, ¿no? Que somos seres de carne y hueso, que no tenemos nada diferente a ellos, y que pueden llegar a ser quienes quieran. ¿Volverías a vivir en Guadalajara? Sí, volvería a vivir en Guadalajara, Guadalajara me encanta, si bien amo la Ciudad de México, ya llevo muchos años allá, me encanta, este, no le tengo nada, nada en contra de la gente de Ciudad de México, he encontrado mis mayores amistades, mi vida al final ya se desarrolló allá, pero Guadalajara es única, su comida, su gente, este, todo me parece bonito, hasta siento que cuando vengo el cabello, el agua me cambia, mi estado de ánimo, entonces, ojalá en un futuro regrese, si la vida me trae para acá, estaré feliz, este, y si no, en donde esté, trataré de hablar de Guadalajara, de su comida, y del mejor equipo de fútbol. Eso, eso, ahí está, oye, ¿te gusta la velocidad? ¿A manejar con velocidad? Sí, manejo rápido, pero, pero manejo bien, Sí, manejo bien. ¿Es café? No, en Ciudad de México tienes que ser café, porque si no, no avanzas, y te quedas ahí atorado, entonces tienes que aprender, a veces vengo y mi papá me dice, oye, no estás en Ciudad de México, bájale, porque yo voy como peleando, pero, pero considero que manejo bien. ¿Tienes algún ritual antes de una competencia? Sí, muchos, mi ritual principal es, apaga teléfono, una noche antes de competir, no veo redes sociales, me despido de mi gente, mando mensajes a mi familia, me gusta desconectar, me gusta antes de pasar a competir, marcar mi rutina, marcar la rutina, es ponerme los audífonos, escuchar la música, y hacerlo con las manos, o sea, como pensar, visualizar, lo que quiero representar, como me quiero ver, y de esa forma, este trato de estar tranquila, relajada. Como mujer, ¿hay respeto en este deporte? Sí, 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 sí hay respeto, es un deporte mixto también, que muy poca gente lo sabe, entonces, ahora más, más bien en este deporte, quienes pelean igualdad, son los hombres, no las mujeres, pelean que se puedan incluir, que puedan competir en Juegos Olímpicos, hay hombres buenísimos dentro de este deporte, sin embargo, las reglas aún no las modifican, entonces, no podrán verlos en estos Juegos Olímpicos, y quizás tampoco en los siguientes, pero para los que les gustaría ver, les recomiendo que busquen por ahí, porque el deporte de nados sincronizados es mixto también, y es impresionante. ¿Bailas bien en tierra? Me pondría aún más o menos, me gusta el ritmo, me gusta bailar, falso o cierto, yo considero que lo hago bien, pero así como que la reina de la pista no voy a ser, pero ganas le voy a poner. Salsa, merengue, Salsa, merengue, cumbia, banda, banda, yo creo que bailo más cumbia y salsa, porque en mis épocas de fiesta, que como deportistas salimos poco obviamente, pero de pronto hay fiestas, pues eran con cumbia y salsa en la Ciudad de México, entonces, yo creo que bailo mejor eso que la banda, pero me gusta, y me gusta siempre estar bailando, no me gusta estar sentada, y sí, digo, te digo, no soy la reina, pero me defiendo. Bueno, bueno, ¿habrá más Nurias pronto? Por supuesto que habrá más Nurias, en donde esté, si es el deporte, seguiré dando lo mejor de mí, pero en el siguiente proyecto que tenga, quiero que sea igual de grande, que logre encontrar esta pasión con la que vivo en el Nado Sincronizado, y poderla plasmar en otros ámbitos, entonces, seguramente que el día que yo no esté en el deporte, seguirán escuchando de mí, y me seguirán temiendo por aquí. Pues hágala, a ver, hágala, 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 ya está, seguimos en constante movimiento, bueno, seguimos en constante movimiento, y ahora, pues mira, se trata de experimentar nuevas cosas, Nuria, incluso va para mí también, ¿has jugado golf alguna vez? Nunca, nunca, yo creo que en los mini futbolitos, digo futbolitos, mira, ni siquiera sé decirte el mini golf, el mini golfito que estaba antes por Mariano Otero, hace muchos años, llegué a jugar ahí, pero, nada más. Pues ahora le vamos a pegar al golf, y te voy a ir haciendo algunas preguntas, excelente, preguntas rápidas, de lo primero que se te venga a la mente, te digo una frase, una palabra, y lo primero que se te venga a la mente. Yo creo que me quieres desconcentrar, para que tú quedes mejor que yo. Es lente en movimiento, no, yo soy, mira, mejor preferir esta dinámica, que hacer alguna en la alberca. Ya te dije que yo feliz del traje de baño, pero él fue el que no quiso, imagínate yo en traje de baño, no, haremos el ridículo aquí. Se trata, se trata de que se vea bonito el asunto, si no, pues imagínate, y bueno, pues vamos, inténtale pegar. ¿Yo primero? Que va primero. Primero que haga yo un ridículo, ¿verdad? Sí. Bueno, muy bien, estoy lista. Ahí está. Que no critiquen nuestra técnica, ¿por qué? Te va a pegar. Y le pegó. Le pegaste bien, le pegaste bien. Bueno, más o menos, más o menos. Yo voy a poner otra acá, y te lanzo la primera pregunta, a ver, ¿Londres o Río? ¿Londres o Río? Londres, híjole, Río, Río por el resultado, Río. Río, final olímpica. Sí, pero Londres es muy bonito. Londres es que Londres, inglés es, timing, todo estructura. ¿Y tus primeros? Primeros juegos, pero bueno, Río por resultado. Ok. ¿Tu mejor rutina? Mi mejor rutina, híjole, la rutina, la final de los Juegos Olímpicos de Río, exquisita, muy bien. Sí, te viste muy bien. ¿Nado libre o sincronizado? No, nado sincronizado, el libre no me gusta, nado sincronizado, siempre música, compañeras, eso es lo mío. Lo más que se ha aguantado la respiración, ya me decías. Dos minutos, así, nunca más lo repetí, sé que hay gente que aguanta más, pero dos minutos y salí, ya no podía más. Pues yo voy a aguantar aquí dos minutos, también, a ver si soy yo. Vamos a ver qué tal. Agarro, me dicen que así, voy aprendiendo, también no creas, le voy a pegar a la pelotita. Sí, siento que vas a ir a hacerlo bien. A ver, a ver. Eso. Bueno. Lejísimos, ya ni vemos la bola. Sí, por lo menos le pegué, mira, va para allá. Hall in one. Ni veo dónde cayó. Vamos a preparar la tuya. Vas, 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 vas. A ver, siento que esta es la buena. Esa es, esa es. Y se prepara Nuria, Diosdado, y... Ese sí estuvo bien. Ese sí estuvo bien. Aprendimos, aprendimos muy bien. Oye, alberca o tierra? Alberca, mil veces alberca, ahí me siento yo, no me da pena nada, en la tierra como que no es mi medio. Atlas o Chivas? Por favor, ¿qué preguntas? Cuando oyes Chivas, ¿qué sientes? Roña, como que, como que no, como que algo no está bien. Atlas, 100%. Bien, por eso me cae bien. Qué barbaridad. Bueno, a ver, ¿serías entrenadora? Me gustaría en algún momento como clínicas, pero así como entrenar un equipo y estar 24-7 con el nado sincronizado, no, no por ahora. En unos años quizás cambie mi mentalidad, pero ahorita no. También como entrenadora hay que prepararse, no por ser una buena atleta vas a ser un buen entrenador, entonces habrá que preparar varias herramientas para poder ser una buena entrenadora. Sí, más dedicación, paciencia. Sí, paciencia. Todo ese asunto, ¿no? Sí, es diferente. Sí, a ver, ¿qué te inspira? ¿Qué me inspira? Me inspira todo lo que he dejado, todo lo que he hecho para estar aquí. Me inspira mi familia y me inspira sobre todo ver la emoción, la inspiración que podemos dar como atletas a las generaciones nuevas. Veo a las niñas, cómo me escriben, cómo me ven, cómo se emocionan. Con la selección nacional, cuando nos ven uniformadas, y eso me llena el corazón, un mensaje de alguien, eso lo leo y de verdad leo todos los mensajes, y se me enchina la piel de ubicarme en dónde estoy y lo que puedo transmitir a los demás. La sonrisa. Es instantánea, es momentánea, o sea, ya es algo que viene conmigo. Inclusive, si estoy nerviosa, sonrío. Si tengo muchos, muchos nervios y miedo, me río. Entonces, ya es algo que no puedo controlar, pero bueno, me ha funcionado muy bien. Le voy a pegar, a ver. Esta, esta es la buena, la vas a volar. Esta la voy a elevar, es más, la voy a, la voy a mandar. Que quede por allá en los árboles. Y dice así, apropiando uno, aguas, aguas. A ver, a ver. Y. Excelente. Hay más o menos. Considero que ya estamos a un buen nivel. Me falta darle dirección ahí. Ya, la siguiente vamos a torneo. ¿La fama te mueve? La fama, no, me mueve el expresarme, me mueve el ser ejemplo. En sí, la fama va involucrada. Pero no es lo que me mueve para seguir adelante. ¿Rock o balada? No, rock. Me gusta el rock y más el rock ochentero, este, de mis papás que nos inculcaron esa música. Entonces, todo lo que sea, este, rock de los ochentas, bueno, te canto todas. Claro, claro. A ver, ¿tu artista favorito? Artista favorito, tengo muchos grupos, sería Coldplay, escucho mucha música en inglés. Entonces, Coldplay me gusta mucho. Artistas, Adele, este, más actuales, ahorita, Dua Lipa, pero en sí, me gusta todo. Siento que voy mucho a como me siento, a como me, a como amanezca, pongo diferente tipo de música. Qué bonito, entonces, tú eres bandera, ¿no? No, soy cero bandera, orgullosamente de Guadalajara, pero no me gusta nada la banda. O sea, en una fiesta, la escucho, la bailo, pero jamás la vas a encontrar en mi playlist. Nunca. Ahí está. Bueno, a ver, ¿la música perfecta para la rutina? Música perfecta, música rápida, música que tenga un ritmo que a la gente le haga sentir algo. Hay músicas que te duermen, esas descartadas. O sea, una música que tú voltees y digas, como que me sube el beat, ¿no? Como que el beat me ayuda a sentirme con más energía, esa es la buena. Entonces, hay muchos ritmos, pero que sea rápida, fácil de contar, porque nosotras contamos la música, nosotros no la cantamos, nosotros vamos con el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entonces, todas estas cosas las tenemos que pensar. Entonces, no cualquier música, por más famosa que sea, un reggaetón, todas estas cosas, no pegan con nuestro deporte. Pero, si van a ver en los Juegos Olímpicos una música rockera, ochentera, que estuve en una película muy famosa, y que es muy rápida, que estoy segura que todo el mundo la va a conocer. Pues imagínate que está la música ahorita aquí, a ver. Híjole. Mándala a volar. Lo voy a hacer rapidísimo, entonces. Ahora sí, a volar. ¿Viste? Es que la música mueve. A mí el beat me acelera. Eso es, muy bien. A ver, a ver si te acelera esta prueba. Los futbolistas. Los futbolistas son atletas, igual, que se cocinan en mi gusto aparte. Chiquiados, consentidos, privilegiados. Lo que es, yo no les tengo nada en contra. Inclusive tengo amigos futbolistas, o sea, muy, muy buenos amigos. Mi novio, mis mejores amigos trabajan para la federación de fútbol, entonces, estoy muy involucrada en el mundo del fútbol. Para nada me siento mal, lo único es que sí, es totalmente diferente. El deporte de alto rendimiento, tanto lo que venden ellos a lo que vendemos nosotros, y no les tengo nada en contra. Algún día me encantaría que los futbolistas prueben otras disciplinas, y también conozcan este mundo. Tuve oportunidad de conocer a todo el equipo que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres. Tipazos, con todos los que pude platicar, conocer, y eso me gustó mucho. Ver a las personas, y no a las personas famosísimas que vemos en los medios. Eran de los mejores futbolistas que ahora juegan en diferentes países, y aún así estaban ahí con nosotros, entonces, yo tengo una grata sorpresa en general del futbolista. Bien, 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 bien. ¿La Sirenita o Aquaman? Uy, me la pones difícil. Me gusta más, no me acuerdo la novia de Aquaman, que no me acuerdo cómo se llama. Digo, la Sirenita me gusta mucho, pero me gusta más el personaje de Aquaman que es tan versátil, tan tierra-agua, que puede estar afuera y puede estar adentro. La novia, no me acuerdo cómo se llama, pero yo creo que sería ella, que es súper poderosa y no le da miedo a nada, que es fuerte. Ella sería. ¿Tu niñez? Mi niñez, fabulosa, fantástica. Con mis papás, teniendo una niñez, ¿qué te puedo decir? La disfruté, 360, pude viajar. Mis papás nos dieron siempre mucha oportunidad para viajar, para estudiar. Tocábamos, mi hermano y yo también, en el piano desde chiquitas. Entonces, muy movida, fuimos niñas que en este club crecimos y aquí estuvimos todo el tiempo. ¿Tu juventud? Mi juventud, con muchos cambios, decido irme a la Ciudad de México, decido mudarme a los 15 años en plena adolescencia, a vivir fuera, a independizarme y fue complicada. Fue un momento difícil, pero yo creo que fui una niña para mis papás sin ningún problema, sin fiesta, sin que llegó tarde, no llegó a dormir. O sea, todas esas cosas, por el deporte, te las quita, ¿no? Tu mente desde chiquita está en un objetivo y eso es una de las cosas padrísimas que te deja el deporte, no te quita vicios. ¿Quién es tu mejor amigo? Mi mejor amigo, amiga Mariana. Mariana nadó conmigo y es mi mejor amiga. ¿Tu auto favorito? Ay, mi auto favorito, Mercedes Benz. Lo digo rápido. ¿Sí? Mercedes Benz, la GLC. Sí, 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 sí. No, manejo otro coche, pero... Es tu auto favorito. Ok. ¿Piloto o copiloto? No, piloto, 100%. Prefiero que quede en mí la responsabilidad a ir ahí como que... Te gusta tener el control. Sí, yo manejar y hacerlo bien. Bien, bien. ¿Yoga o pilates? Ay, pilates. Pilates, la yoga, no he encontrado este gusto todavía por lo tranquilo, entonces... ¿Con esa mente en movimiento? ¿Cómo? Necesito energía y la yoga no he encontrado todavía. ¿Cuál es tu hobby? Mi hobby, híjole, este... Hobby así como de casa, me encanta armar rompecabezas, armar cositas, pintar, este, perderme en mi tiempo, pero así como el más normal, salir por un rico café, caminar, perderme entre las calles de por donde vivo, este, y visitar lugares nuevos, eso me despeja la mente. la comida. La comida es fundamental, ¿qué me gusta? Lo que más me gusta, lo más sencillo, en mi casa me encantan las milanesas que hace mi mamá, milanesas con papas. ¡Qué rico! Lo más, más normal en un restaurante, me gusta mucho la pasta, la comida italiana, pero sobre todo la comida mexicana, me puede fascinar. ¿Y cómo le haces para estar tan delgadito o para un entreno? Bueno, como entreno mucho, pero además pues como balanceado, pero si algo te puedo decir, se me pasó algo que me encanta, es la concha, o sea, el pan dulce es mi delirio y tengo un gran problema con eso, mi nutriólogo ojalá no esté escuchando esta entrevista, pero la concha, a mí me pones conchas, no puedo decir que no. Hasta sopeadita con leche. Por supuesto, sopeada hasta que el dedo se sumerja también. Una torta ahogada. Exacto, torta ahogada, carne en su jugo. Oye, ¿en qué crees? ¿En qué creo? Creo en Dios, creo en la fuerza de voluntad, creo en un ser espiritual que me ayuda y que me da el motor para seguir adelante. A ver, vamos a que le pegues. Una última vez. Una última vez. Para volarla ya. Ya, ¿para qué? Nos vayamos a descansar. La mandes hasta Tokio. De este ejercicio, oye. Hasta Tokio va a llegar. Más me vale pegarle bien porque si no, eso. Pues con fuerza estuvo. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Tienes algún ritual diario? Ritual diario, levantarme y agradecer. Si algo hago en el momento que despierto es tomarme cinco minutos para poder decir qué rico, qué lindo, hoy lo voy a hacer bien. Y esta vida, mente optimista, la tengo en constante movimiento y la tengo todo el tiempo en práctica, tratando de, siempre que me llega un mal pensamiento, voltear y decir, estás viva y tienes una gran oportunidad. ¿Tu más grande logro? Mi más grande logro, llegar hasta donde estoy. Todo a mi carrera, no podría englobarlo en una sola competencia, llegar hasta donde estoy hoy, platicando contigo a meses de cumplir tres Juegos Olímpicos. Y ya para cerrar, la última, si pudieras dejarlo en enseñanza a la humanidad, ¿cuál será? Le diría que trabajar en equipo es posible y que trabajar en equipo no te hace menos en lo individual. Yo creo que muchas veces tenemos miedo a sentir que si estamos solos y el logro es solo nuestro, vamos a llegar más lejos y será mayor nuestro ego. Por un lado, puede que sí, pero te aseguro que no lo vas a disfrutar tanto. Entonces, decirle a la gente que se una, que haga lazos, que sume la gente que le suma y quita a la gente que le reste porque solo hacen ruido y que trabajen en equipo con sus familias, con sus trabajos, con sus empresas, con lo que sea. Va a ser más gozoso y llegarán más lejos. Ella es Nuria Diosdado. A seguir su ejemplo. Nuria, gracias. Muchas gracias. Feliz de estar contigo. Gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos en el próximo. Alegría, dedicación, disciplina, estar en constante movimiento es lo que Nuria Diosdado nos ha compartido en esta entrevista. Hay que seguir su ejemplo. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.